Yeah, yeah, yeah. Que vado con Aline Tomás. La mente raza en el car, yeah, yeah. El a Pau say you know. Wow, que vado con Aline, que vado con Aline, go. Ey, ¿qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Cuando lo entro, ay, es que al cielo entró. Aquí estoy afuera, mami, pa' echártelo adentro. ¿Qué vas a hacer hoy? Baby, vamos a vernos. Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Déjalo adentro, sí, déjalo adentro. Mírame cuando chingamos en tus ojos, me pierdo. Uh, 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 uh. Sí, 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 sí. Estamos bien calentitos, préndele. Sí, 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 sí. Después te ven y sé rico en la puntita, le doy aquí. Sí, 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 sí. Contando las horas pa' vernos. Extraño con dobles a los payagueos. Yo solita me trasteo, pero hoy quiero sentirlo completo. Uh, 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 sí. I wanna fuck you, baby, you already know. Bien, baby, aquí te le envío un mensaje de Hugo diciendo ¿Qué vas a hacer hoy, baby, vamos a vernos? Somos dos bellacos que nacimos pa' comernos. Déjalo adentro, sí, lo dejo adentro. Mírame cuando chingamos en tus ojos, me pierdo. Hey, la puse en la cara, la mano en la teta, la otra mano en la boca y con los murlos, me aprieta que eso es interesante, el dúo del sexo plan B. Tú me enamoraste, yo no quería enamorarme así. Un posito de yo cuando sale y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales. El terror de las chales, un blon y botella y se van todos los males. Cayó la noche, la nena me dijo que nos dos se fue, la puse a fumar. Y la prefiero a ella, aunque tire en un par, quiere repetir la noche de la que hable la original. Con ese flow, 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 flow. Más ir a buscar, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know. Pero tú sabes, tesoro, bebé, que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses. Y sin que nadie se entere, también lo hemos hecho unas cuantas veces. No estás ido y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale prenda y pasemos a la acción, tuyo y una botella de ron. Estamos a la acción, tuyo y una botella. Estre知za. Estre知za. Just, tienes. Estre知za. Estre tan al gigante. Estre知��. Estre知za. Estre知za. Estre ki Everest, outros Blockchain en tanqueam kung United, Gracias por ver el video